África, el hogar de una de las civilizaciones más antigua y avanzada de la historia. Empezamos con el Antiguo Egipto, una civilización que surgió hace más de 5.000 años a lo largo del río Nilo. Los egipcios eran conocidos por sus impresionantes pirámides y su escritura geológica y sus avances en matemática y medicina. Pero Egipto no era la única civilización avanzada en África. Al sur, en el actual Sudán, se encontraba el Reino de Nubia. Los nubios también construyeron sus propias pirámides y establecieron un poderoso imperio que rivalizaba con Egipto. Más a oeste estaba el imperio de Ghana que floreció entre los siglos VII y XIII, conocido por su riqueza en oro y su solidificado sistema de comercio. A lo largo de los siglos, África se convirtió en un centro de comercio internacional. La famosa Ruta de la Seda no solo unía Asia y Europa, sino que también llegaba a África a través del Cuerno de África y en la costa del este. Aquí la ciudad de Zanzibar, que se convirtió en un punto clave para el comercio de especias, oro y esclavos. El imperio de Mali, con su célebre ciudad de Tumbuctú, fue el epicentro de conocimiento y comercio durante la edad media bajo el liderazgo de Mansamosa, quien es conocido como el hombre más rico de la historia. Mali se destacó por su riqueza y sus contribuciones a la educación y a la cultura islámica en África. El colonialismo europeo dejó una marca profunda en África. A partir del siglo XV, los exploradores europeos comenzaron a llegar en las costas africanas. En el siglo XIX, las potencias europeas participaron en la repartición de África, dividiendo el continente en colonias sin tener en cuenta las fronteras culturales o étnicas. El impacto del colonialismo fue devastador. Las sociedades africanas fueron desestabilizadas y las economías locales fueron reestructuradas para beneficiar a las potencias coloniales. La explotación de los recursos naturales y humanos dejó cicatrices profundas que aún son visibles hoy en día. A pesar de los desafíos, África resistió y luchó por su independencia. A mediados del siglo XX, los movimientos de liberación se extendieron por todo el continente. Líderes visionarios como Kwame Nkuruma en Ghana, Nelson Mandela en Sudáfrica y Patricio Lumumba en el Congo fueron fundamentales en la lucha por la independencia de los derechos civiles de los africanos. La independencia de África no fue fácil y muchas naciones africanas tuvieron que enfrentar guerras civiles, dictaduras en sus esfuerzos por estabilizarse. Sin embargo, la determinación y la resiliencia del pueblo africano fueron cruciales para construir nuevas naciones. Hoy en día, África es un continente en transformación, aunque aún enfrenta desafíos significativos como la pobreza, los conflictos y las enfermedades. También es un hogar de innovación y crecimiento. Con una población joven, países como Ghana, Nigeria, Kenia y Sudáfrica están emergiendo como centros tecnológicos y económicos a nivel mundial. El resurgimiento cultural es notable en África. Con una rica escena artística que abarca desde la música y el cine hasta la moda y la literatura, los africanos están reclamando su historia y forjando su futuro con una confianza renovada. La historia de África es una historia de resiliencia, innovación y diversidad. Desde las antiguas civilizaciones hasta los movimientos de la independencia y los avances modernos, África sigue siendo un continente vital, importancia para el mundo. Comenda por la violencia El resurgimiento digital El pasaje es de la única parte de la ma1 Gracias.